Estás escuchando Milenio 3 por Alucananica. Aquel era un hombre absolutamente normal, no tenía ningún problema, tampoco poseía creencias extravagantes, era incluso, podríamos decir, un hombre de éxito. Tenía una casa, estaba soltero y dormía plácidamente. Seguramente en la misma situación en la que están a punto de entrar miles y miles de amigos que nos siguen. Éxito en los negocios, éxito como emprendedor y su mente habitualmente estaba acostumbrada a calcular, a pensar en balances y en ningún caso en historias atávicas y remotas de otro tiempo. Sin embargo, hacía ya unos cuantos días que, a los pies de su propia cama, en esa nueva casa que se había comprado, en pleno corazón de Madrid, pasaban cosas un tanto extrañas. No las prestó mucha atención. Fueron dos o tres golpes, esos golpes que a veces ocurren cuando uno está en el domicilio y que prefiere pensar que serán cualquier cosa. Pero en este caso, en la historia de este hombre al que llamaremos José Luis, se repitieron noche a noche. Aquello, evidentemente, le inquietaba. Pero su mente científica, su mente pragmática, le impedía siquiera mostrar miedo, aunque estaba solo. No tenía por qué disimular. Hasta que una de esas noches, hace no mucho tiempo, vio una sombra justo en la esquina de su cuarto. Una sombra de alguien que pareciera embozado, alguien que, como si fuese una imagen imposible, digna de una pesadilla de otro tiempo, algo en lo que nadie puede creer ya, llevaba una especie de capa o sábana por encima. Cerró los ojos, los volvió a abrir y estaba allí. En un momento dado, aquella figura, aquella visión, aquella extraña anomalía, fue moviéndose de un lado a otro de la cama, generando una especie de extraña danza. Eran sus ojos, él no bebía alcohol, él no tomaba drogas, volvió a restregárselos con fuerza y en un momento dado, aquello desapareció y llegó su alivio. Durante el día intentó olvidar por completo lo sucedido, a quién iba a contarlo, a quién le iba a creer y siguió con sus negocios, siguió con sus llamadas frenéticas, siguió con sus reuniones de altos ejecutivos. Pero hace ya algunos años me contaba cómo le costaba volver a su domicilio. Era un piso reformado, no parecía ningún castillo lúgubre, daba la sensación de que había tomado cierta aprensión, cierta sensación desagradable. Llegó la noche, aproximadamente las dos de la madrugada y de nuevo la figura. De nuevo una serie de sonidos acompasados, de nuevo de izquierda a derecha. daba la sensación de que aquella entidad, aquella ensoñación, atravesaba, de alguna forma, una de las paredes y volvía a aparecer de nuevo. Dice que por un segundo, eso creyó que hizo el miedo, se agarraba fuertemente a las sábanas, en un destello, quizá de claridad, pasando por la única ventana de esa habitación, quién sabe, si la luna, algún foco, algún automóvil pasando, por la calle próxima, pero él estaba convencido, él estaba absolutamente convencido de que, por unos instantes, aquella figura embozada, que era casi familiar ya, en las noches de su casa, de su vieja, pero a la vez moderna casa, en el centro de Madrid, mostraba una limpia, una monda calavera. Buenas madrugadas, queridos amigos, no sé si en alguna ocasión, os habéis sentido en el mismo trance, de este amigo al que hemos llamado José Luis, hace lo que es la vida, pues quizá más de 18 años, que me contó junto a otro compañero, esta historia, él estaba convencido, de que la muerte andaba rondando su cama, que la muerte le venía a visitar, que la muerte, en arquetipo, imagen absolutamente clásica, a él que no creía en nada de esto, pero desde luego, aquella figura parecía darle lo mismo, no es el primero, ni será el último, que vea la imagen de una calavera, como icono, como arquetipo, de lo extraño, del más allá, que a veces se confunde con historias de fantasmas, ya nadie habla de fantasmas, da la sensación que hasta incluso, para los que somos amigos del misterio, no es que nos dé rubor, sino que, ¿qué más se puede contar? En todo caso, esta noche, tenemos varias excusas interesantísimas, para abordar el asunto, en una tertulia diferente, una tertulia con sensaciones a flor de piel, primero, porque tenemos a, nuestro querido Juan Jesús Vallejo, recién llegado, del otro lado del mundo, y en ese otro lado del mundo, ha recogido historias, que nos demuestran, que a pesar de nuestra tecnología, a pesar de nuestro avance constante, y de nuestro olvido de estas historias, las historias independientemente, de lo que pensemos, siguen ahí, generando unos miedos muy parecidos, que de repente, cuando nadie lo espera, surgen de nuevo, también hemos intentado, buscar documentación, de algunos casos, que nos van a interesar, y contamos con la baza, de que, el gran Geray Martínez, ha compilado una serie de músicas, que nos van a poner, en el justo lugar, en la sensación precisa, que mucha gente, ha vivido, no debe ser agradable, es curioso, porque en esa misma época, y me gustaría contar, este pequeño secreto, que no lo es, pero que nos demostraba, que algo pasaba en Madrid, en aquella época, muchas personas, a un humilde programa de radio, en el que entonces trabajaba, nos llamaron, diciendo que, yo creo que serán estas fechas, más o menos, habían sentido, algo muy parecido, en mitad de la noche, gente de diversa posición cultural, de diversa ideología, muchos de ellos, en absoluto, interesados con el misterio, se habían levantado, como por un resorte, como si, lo que hacemos a veces, ese clac, ese golpe, te despierta, te interrumpe un sueño, a veces los sueños, en algunos de los casos, eran ya pesadillas, te despiertas, mires al fondo, de la habitación, y lo que nos contaban, os hablo amigos, del año, 90-91, era la imagen idéntica, lo que vio José Luis, una figura embozada, una figura, con una especie de sotana, tupida, densa, pero lo que nos extrañó, es que en algunos de los casos, tanto al compañero, Lorenzo Fernández, como a mí, que hacíamos aquel programa, en una radio pirata de Madrid, es que tenían, nos lo contaron, daba la sensación, de que, o esa figura, señalaba, al individuo, que había tenido, la amarga experiencia, de verlo, o que tenía, un brazo extendido, en todos los casos, al igual que José Luis, que abandonó su casa, después de ver, el destello, de lo que parecía, una calavera, en una fracción de segundo, en todos los casos, nunca, volvió a ocurrir, la pregunta es, por qué pasan estas cosas, por qué ocurren, y qué demonios son, vamos a intentar responderlo, Carmen, buenas noches, te veo con un montón, de documentos, de libros, algunos tremendos, porque nos damos cuenta, como el clásico, de Claude de Couté, fantasmas, y aparecidos en la edad media, esto, bueno, en la cultura judio cristiana, y en otros, mundos y culturas, viene desde lo más antiguo, habéis oído hablar, de los Ancou, de los Banshee, de los Bauta, de los Pretas, o sea, la sensación, desde que, el hombre es hombre, está rodeado, de figuras, que como si fueran, nuestros dobles, se aparecen por algo, buenas madrugadas, Iker, pues si, hay muchísima tradición, en todos los países, de este tipo de aparecidos, leyendas, que desde hace siglos, van recorriendo, tanto las calles, de nuestras ciudades, muchas de ellas, caminamos por ella, y no sabemos, las leyendas, sobre supuestos fantasmas, que hay, en muchas puertas, en muchas plazas, de nuestro país, y de todos los países del mundo, hay aparecidos, se le llaman de diversas formas, pero el núcleo central, de esas apariciones, es uno, y muchas veces, cuando, Juan G., por ejemplo, trae historias de Guatemala, nos damos cuenta, que no solamente, en ese país, se cuenta esa historia, sino que, con algunas variantes, en muchas partes, de Latinoamérica, se cuenta la misma historia. Juan G., buenas noches, buenas madrugadas, si queres, acabas de llegar, prácticamente, de, de tu fascinante viaje, has traído, muchísimas cosas, te has jugado la vida, ya lo contaremos, pero, te has jugado la vida, te has jugado la vida, esta vez, de verdad, dos veces, y de una forma quizás, un poco absurda, pero bueno, una está grabada en vídeo, uno la va a poder ver la gente, en Cuarto Milenio, quizás un poco, por incociente, decimos solo, lagarto escorpión, sí, lagarto escorpión, para que la gente lo vaya buscando por internet, lagarto escorpión, sí, tuve un serio enfrentamiento, digamos, con un lagarto escorpión, sí, pues, la verdad que vengo, bien cargado de historias, Iker, y, y ahora que estabas contando historias, de fantasmas, ¿Te has sentido inmediatamente identificado? Porque tú, en tus muchísimos años de investigación, como nos ocurre a nosotros, ¿cuánta gente te había contado cosas parecidas? Muchísimas veces, y muchísimas veces he entrevistado a gente que me afirma haberlos visto, como es, por ejemplo, el caso de Diputación de Granada, el padre Benito, al que Juan Burgos vio, en forma brumosa, aparecer de una pared, en la que luego aparecieron, perdón, antes habían aparecido fetos emparedados, fíjate que terrible, yo en este caso, por ejemplo, pues vengo de la ciudad de la Antigua, donde he estado investigando durante casi una semana, historias de fantasmas, y para mí ha sido increíble, encontrar multitud de testimonios, que refrendan, que existen, y que son una realidad, hay también que pensar que la Antigua es un cultivo, y un caldo especial para ese tipo de historias, la Antigua se llama así, porque es la antigua ciudad de Guatemala, y fue destruida dos veces por terremotos, con lo cual, debajo de esas preciosas casas coloniales, bueno, pues hay todavía infinidades, de esqueletos que están allí, de gente que apareció por la lava volcánica, y también por unos derrumbes que hubo de un volcán. O sea, un lugar marcado por la tragedia, que parece que es uno de los elementos fundamentales, para que luego ocurran estas cosas, ¿no? Efectivamente, está rodeada de tres volcanes, uno de ellos apagado, uno de ellos de vez en cuando da algún susto, y otro que está completamente activo, o sea, la Antigua, bueno, el mismo día que yo llegué a Guatemala, hubo un terremoto, que no recuerdo, seis con tres, de la escala de Richter, o sea, fue bastante, bastante, la sacudida fue bastante importante. Y allí viven los fantasmas, las historias, por lo menos, y la creencia en ellos. Creencia ciega, pero ya no es el que fulano me dijo, no, mi padre o mi madre lo vivió, yo lo he vivido, mi hermano lo ha vivido, y fíjate que la pena fue que tuve poco tiempo, porque si no, me hubiera gustado llevar un equipo de investigación, estar alguna noche en alguna casa, a ver si realmente sucedía algo fuera de lo normal. Realmente, de todas las historias que he escuchado, hay una, la que comentaba antes Carmen, la Llorona, pero en este caso la Llorona, aquí tiene nombre y apellido, y era un noble español, el que tuvo una serie de infidelidades, con una mujer de clase social baja, ella en uno de sus encuentros, deja a sus dos hijos, al lado del lecho del río, hay una crecida del río, y los dos niños fallecen. Bueno, pues esta mujer atormentada se suicida, y lo increíble, es que por ejemplo, uno de los mejores escultores, que hay ahora mismo en la antigua, que se llama, si mal no creo, tengo por aquí el nombre, que es Carlos España, pues me dijo, oye Juan G, yo la oí de niño, estaba con, el mejor escultor que hay en la antigua, en Carlos España, estaba de niño, estaba con mis primos, estaba con mis hermanos, de repente escuché un grito tan aterrador, como jamás he oído en mi vida, si me paralizaron los pies, la mente, apenas podía moverme, luego al final, sí pude correr, y cuando se lo dije a mi madre, tanto miedo le dio, que me llevó a que me hicieran, me dieran los santos óleos, y me hicieran un exorcismo, porque la creencia, en la antigua Guatemala, es que cuando tú oyes, o te enfrentas a ese tipo de espíritus, intentan robar tu alma, eso es, en pleno siglo XXI, Iker, un escultor conocido, de fama internacional. Casos como este, trae Juan G. Vallejo, en su faltriquera repleta, de antropología, que en el fondo es eso, pero claro, cómo se queda uno, cuando las personas, como nos ha ocurrido en España, con el caso con el que iniciábamos, uno de tantos, uno de tantos perdidos, en un marasmo increíble, ¿qué se ve? ¿Y qué ocurre? Un grito, un alarido, la historia de la llorona, Carmen, que viene desde muy, muy, muy atrás en el tiempo, que se expande por toda Latinoamérica, realmente, y que nos habla eso, de una mujer atormentada, ¿no? Sí, además, al parecer, tiene su origen, en la mitología azteca, en una diosa, que se llama Chihuacoat, de ahí viene, esta leyenda, que luego se transforma, y se puede encontrar, en ciudades también, como México, o en México, por ejemplo, hubo hasta un toque de queda, a las once y media de la noche, o así, todo el mundo tenía que estar, en sus casas, porque, hacia la medianoche, se escuchaban los lamentos, los gemidos, de una mujer, nadie se atrevía a mirar, por las ventanas, por si les podía pasar algo, por si ese alma en pena, la podía llevar con ellos, y solo unos valientes, acercaron, sus, candiles, para iluminar, a esa mujer, que veían, que llevaba ropajes blancos, y siempre un velo, por encima de la cabeza, normalmente, por las noches, recorría diferentes partes, de la ciudad de México, no siempre hacía el mismo recorrido, pero siempre, acababa en una plaza, en una plaza, en la que se arrodillaba, daba el mayor lamento, de todo, se podía oír, en toda la ciudad, para luego levantarse, e ir caminando, hacia el lago, y cuando llegaba este, se introducía en sus aguas, y allí desaparecía, la historia contaba lo mismo, que varios hijos, de esa mujer, se habían ahogado, hay diferentes versiones, o se habían ahogado, o ella misma, los había ahogado, con sus propias manos, para huir, con un hombre joven, desde entonces, se dice que la llorona, se aparece, pero no es una leyenda, porque hay nombres y apellidos, en diferentes noticias, en diferentes medios, de comunicación, aparecen, antes hacía referencia, a Juan G, a Guatemala, y en Guatemala, al parecer, la llorona, se está apareciendo, pero como si fuera, una chica de la curva, esa leyenda urbana, entre comillas, de la chica de la curva, hace apenas un año, ha tenido eco, en los periódicos guatemaltecos, porque, con nombres y apellidos, Oscar Gustavo Vicente, dice que se encuentra con ella, hay denuncias, ante la policía, hay varias personas, todos hombres, de entre 18 y 35 años, que aseguran, haberse encontrado, con esa llorona, con una mujer, vestida de blanco, que les da el alto, en el camino, algunos de ellos, tienen accidentes, por eso se ponen, las denuncias, ante la policía, y estos los han podido, investigar, diciendo que sí, que al parecer, se ven los frenazos, de los coches, como si no quisieran, atropellar a alguien, han tenido accidentes leves, ninguno ha muerto, y por ello, lo han podido contar todos, esta noche, como veis, perdemos un poco, esa pátina, que habitualmente, nos envuelve, de intentar ser rigurosos, no porque este tema, no sea, certero, riguroso, sino porque, hay que penetrar, a fondo en él, y contar las historias, tal y como, nos las han contado, aquí Iker, se dan los datos, de que ocurre, en la curva de la negrita, está a unos 35 kilómetros, de la antigua, yo, les decía, a Carmen y a Juanje, que aprovechando, la circunstancia, y lo que trae, Juanje, hagamos una noche, de recuerdos, de muchos casos, que igual, no hemos contado, y que, bueno, pues están en nuestros archivos, han estado ahí, durante mucho tiempo, a veces no se pueden contar, por el hecho, de que los testigos, no quieren ya, recordarlo, porque tienen miedo, yo estoy recordando, por ejemplo, uno de tantos, de aquella primera época, de radio, que dices, bueno, gente además, completamente normal, que había establecido, un vínculo, de contar sus historias, la gente tiene, necesidad a veces, de contar, yo recuerdo un caso, como, el que he contado, al inicio, pues el nombre, no podemos darlo, recuerdo, que fue uno de los primeros casos, que nos llegó, que era la provincia, de Madrid, en el sur, que incluso fuimos allí, y, tuvimos una experiencia, bastante amarga, porque, porque sí que nuestras grabadoras, registraron algo, parecía que, había unas cuevas, unas cuevas muy profundas, donde luego supimos, que, que habían tirado a, en la antigüedad, habían tirado a muchas mujeres, esto está en las cercanías, de, Chinchón, cerca de Chinchón, no exactamente en Chinchón, pero sí en una población pequeña, cercana, y, había una especie de, de palacete, o de casa antigua, y la persona reclamaba nuestra presencia, porque, habían aparecido diferentes cosas, había, unas bodegas, como eran, típicas, más que bodegas, cuevas, porque no había tinajas, ni nada parecido, y antiguamente, nos contaba, el dueño de esos terrenos, que tiraban, a muchas mujeres, una experiencia, que fue tremenda, que yo la viví, en primera persona, fue grabar ahí abajo, y además, en absoluta soledad y silencio, en absoluta soledad, y oscuridad, porque el otro compañero, tenía que estar arriba, y, sí que en la grabación, se oían, pues como unos cascos de caballos, daba la sensación, de unos carros, con unos cascos de caballos, había una historia, de un espejo, y la persona, siempre según su testimonio, muy asustada, que también puede dar a entender, que bueno, uno luego va ampliando, las sugestiones, pero recuerdo una visión, que era un pasillo típico, con algunas antigüedades, un espejo, y cuando ya había habido, varios fenómenos, mirar al espejo, o sea, no ver nada, sino mirar al espejo, y que en la esquina, inferior, derecha, aparezca algo, algo que debe estar, a la espalda, de quien mira, y que era un niño, que sonreía, un niño que sonreía, y mostraba la mano, no recordaba el hombre, si con todos los dedos, o lo que le espantaba, es que mostraba una mano, donde faltaba algún dedo, y de inmediato, desaparecer esa imagen, claro, el miedo hizo, que esta persona, que tenía unas fincas, y unas propiedades, prácticamente no quisiera volver, a ese lugar, y tenerlo casi encerrado, nosotros realmente, hay que decirlo, no pudimos tampoco, extraer ninguna conclusión, si que recuerdo, de esas otras experiencias, esas cuevas, y esas grabaciones, magnetofónicas, que te demuestran, que quizá con otros medios, se podría saber algo más, pero la sensación es que, estos casos, acaban en el testimonio, testimonios, como los que esta noche, vamos a escuchar, incluso si os parece, vamos a viajar por la historia, en algunos casos, que desde la antigüedad, hablaba de la cara, de una calavera, al principio, y me he enterado, que por ejemplo, en Gales, los llamados, Ancou, son unos esqueletos, con la misma descripción, que he dado, una especie de tela vieja, un esqueleto, y la creencia, es que van en un carro, y que ese carro, de alguna forma, se queda con tu alma, esa sensación, de la procesión, de los muertos, que en algunos lugares, si las ves, quedas un poco maldecido, se va a repetir, en Guatemala, tenemos algunos testimonios, que van en esta línea, Juanje. Si, pero yo aparte, quiero romper una lanza, porque cuando comentabas antes, y es verdad, los que nos dedicamos al misterio, hay veces que nos cuesta, hablar de fantasmas, porque dicen, es que la gente, no me va a creer, porque es un testimonio, y tal, en este caso, en la antigua, ha recogido bastantes testimonios, que ahora escucharemos, pero nos vas a permitir, Iker, que cuente en tres segundos, un caso, de los que tengo miles en casa, y que para mí, es clave, para entender, que son los fantasmas, porque para mí, es el caso, mejor investigado de la historia, y el más real, de ellos, te voy a explicar el porqué. No, no, me lo vas a explicar luego. Ah, vale. Porque nos tenemos que marchar, claro. Dices tú, ¿cómo lo has presentado ese caso? Es el caso, de los fantasmas, de la tesorería de York, que vio Harry Martindale, un policía de Scotland Yard, y que investigó, Paul Bannister, un escritor, y periodista muy conocido. Y para ti, es el caso, de los más importantes del mundo. Para mí, es el más importante, porque es el caso, más incuestionable, de toda la historia de los fantasmas. Bueno, pues esta noche, que estamos aquí los tres, en una sensación, eso de tertulia antigua, como las que hacía mucho tiempo, que nacíamos, Juanje nos va a contar esta historia, y nosotros muchas más. Regresamos ahora, en unos minutos. Esta noche es especial, de tertulia más íntima, pues como se juntaban, los viejos investigadores, hace muchos, muchos años. Hay una película, y hay un libro, que recoge un poco, es muy antiguo, esta sensación que yo tengo ahora mismo. Una es Extrañas historias de un periodista, y otra es una película, que hizo hace, pues, casi 30 años, Sebastián Darbó, que se llama Viaje al más allá, donde, un genial Narcisio Valle de Menta, de alguna forma, hacía, en una zona del Pirineo, casi remota, cercada por la nieve, una reunión de investigadores, y él era un poco maestro de ceremonias, junto a Magneto Fon, ese ambiente ya perdido, como podía haber, por ejemplo, en, en las antiguas, reuniones espíritas, donde se compartían casos, eso es un poco el ambiente, que queremos reclarar esta noche, pero con casos reales, empezábamos con esa historia, de José Luis, en Madrid, una de tantas historias, una figura a los pies de la cama, el destello desde fuera, de algo luminoso, bien sea un coche, bien sea la luna, el miedo, el agarrotamiento, tensado con las sábanas, aquello está ahí, parece una sombra, pero cuando pasa esa luz, por la única ventana, José Luis está convencido, de lo que ve, es una calavera, en la India, desde antes del nacimiento, de Jesús de Nazaret, se habla por ejemplo, de los Bauta, apariciones en las casas, idénticas, a las que vio, o a la que vio, este ingeniero, madrileño, de prestigio y éxito, la única diferencia, es que los Bauta, aparecen, quemados, se describen como figuras, que aparecen, que surgen, en la esquina del cuarto, observándonos, y que da la sensación, de que han sido, cremadas, como ocurre allí, realmente, con los difuntos, las cenizas, el fuego, el agua, y la calavera, así nace, el mito, o la realidad, de los Bauta, que se sigue contando, de familia en familia, durante los últimos, tres mil años, nos íbamos, en la primera media hora, habiendo contado, una serie de casos, que muchas veces, no han salido, de nuestros archivos, porque, siempre amparándonos, en el rigor, en los datos, a veces, es que no quieren, estos testigos, contar lo que nos contaron, nosotros personalmente, y tenemos que hacerlo, pues, poniendo un nombre, como José Luis, o tantos otros nombres, pero, Juan G. Vallejo, se marchaba, esta primera media hora, prometiéndonos, un caso, él que ha vuelto, de Guatemala, con un sinfín, de historias terroríficas, metido, en esa atmósfera, un caso, que para él, es principal, y que tenemos que conocer, y yo estoy ansioso, Juan G. Pues sí, la verdad es que, cuando yo empecé, a investigar, historias de fantasmas, casos como el de, Federico García Lorca, en la huerta de San Vicente, casos como los fantasmas, de la Alhambra, yo en aquel tiempo, vivía en Granada, pues, un momento también, que a mí, me asaltó la duda, y empecé, a rebuscar en casa, mis archivos, y empecé, a comprar libros, y libros, y libros, hasta que una vez, leí una historia, que luego pude cotecar, que era completamente cierta, me gustaría ir a Inglaterra, investigarlo un día, porque, te aseguro que no conozco, un caso igual, y te aseguro que ese caso, me cambió, me cambió mi forma de ver, no solamente los fantasmas, sino lo paranormal, y, imagínate, hace un pequeño ejercicio, de abstracción, y imagínate un policía, de Scotland Yard, con una hoja entachable, más de un metro noventa, más de ciento veinte kilos de peso, Harry Martindale, tesorería de York, de madrugada, piedras, que llevan allí, pues casi, casi dos mil años, este hombre está abajo, solo en el sótano, y de repente dice, que de una pared, aparece, pues, un señor, con una especie de faldín, de color verde, que no le ve las rodillas, porque van como sumergidas, por el suelo, que lleva un casco de cuero, una espada a su cintura, y detrás de él, aparece en fila de a dos, personas con el aspecto, completamente demacrado, cansado, con unos escudos redondos, quédate con ese dato, con otros cascos de cuero, con otras espadas, justo detrás, aparece un caballo fantasmal, y encima un hombre, con un casco de metal, esta vez, pero con plumas, de vivos colores, cuando Harry Martindale ve esto, se tira al suelo, muerto de miedo, y no puede ni hablar, la aparición puede durar, como un minuto, y es un desfile fantasmal, que se mueve delante de él, en uno de los edificios, de los edificios, más antiguos de Inglaterra, no puede dar explicación a esto, no quiere contar nada, pero, sus amigos se enteran, y esto llega, al final a la prensa, y es Paul Bannister, un escritor, el que se empecina, en saber, 100% en qué es lo que le ha pasado, a Harry Martindale, realmente pudo ver, algo que sucedió, en el pasado, y de forma sorprendente, pasó otra vez, delante de él, entonces fue a ver, a varios historiadores, ingleses, junto con Harry Martindale, para que dibujara, y diera fe, de lo que él había visto, y la respuesta, de los historiadores, fue muy sencilla, miren ustedes caballeros, las lecciones romanas, llevaban escudos, cuadrados, rectangulares, para hacer una formación defensiva, que se llama, la tortuga, no se conocen casos, donde los romanos, lucharán con escudos redondos, seis años más tarde, a unos 500 metros, de la tesorería de York, en una excavación arqueológica, aparecieron los restos, de la sexta legión romana, que iba de refuerzo, a Inglaterra, los escudos eran redondos, exactamente igual, como dijo, Harry Martindale, la sensación, de que el libro del tiempo, está compuesto, de un sinfín de hojas, y que de repente, era un estado, de semivigilia, porque puede, que uno vaya, con 20.000 cámaras, precisamente ese lugar, y nunca vuelva a pasar, tiene que ser, una coordenada concreta, una persona concreta, una sensación, de que el universo, bueno, genera su magia, en ese punto, que curioso, no muy lejos de ese lugar, Juange, no muy lejos, también en el Reino Unido, en el llamado, castillo de Glamis, por ejemplo, varias personas, luego los investigadores, fueron incapaces, de cazar a la figura, observaban, la imagen, de lo que parecía, una mujer aterrorizada, corriendo, alguien incluso, intentó detenerla, pero aquello, se desvaneció, en el bosquecillo cercano, hay, más de 50 testigos, castillo de Glamis, de que lo que veían, quienes pudieron percibir, la presencia de frente, algunos desde algún vehículo, en la carretera secundaria cercana, era una mujer que corría, es decir, desde un punto de la nada, al lado de un gran edificio, castillo, hasta un bosque, siempre la misma trayectoria, una carrera de unos 100 metros, alguien desesperado, y la leyenda, o la verdad, o los testimonios recogidos, hasta 1939, que se hace nada, 1939, es que esa mujer, tenía una cara de horror terrible, que no podían ver, los testigos, que observaban, desde otra posición, y que solo veían la espalda, y una especie, también de faldín, de esa mujer, que parecía de servicio, pero los de, el otro lado, los que pudieron verla de frente, aseguraron, que la mujer iba con la boca, muy abierta, y sangrando, sangrando por la boca, se conoció la historia, de una criada, concreta en Glamis, a la que, por una serie de infidelidades, le cortaron la lengua, y la arrojaron a la hoguera, del propio castillo, que está allí, la propia chimenea, sigue allí, y eso no se supo, hasta tiempo después, o sea, que las sorpresas, de estas visiones, a veces revelan historias, que no se conocían, otro de los casos célebres, y no muy lejos, en Escocia también, tierra pródiga, es el de, en los años 70, o sea, hablamos ya, de hace muy poco tiempo, una especie de cementera, de obras inacabadas, esas típicas obras, que se quedan ahí, en un cruce de caminos, por los siglos de los siglos, mucha gente, transitando, para ir a ciertos puntos, del país, en la zona norte de Escocia, hablaban de unos, alaridos, como tú decías, con la llorona, unos alaridos terribles, unos alaridos, que no eran gatos, que no eran animales, que parecían, en todo caso, los de un joven, que estaba en proceso de agonía, en el año 1978, la construcción, hace que se compren, de nuevo los terrenos, y se descubre, en la montaña de cemento, de cemento armado, junto a una vieja hormigonera, el cuerpo de una persona, que cayó accidentalmente, y que nadie reparó, en que su tumba estaba allí, que se había quedado atrapado, en el cemento, y mucha gente, hablaba de esos gritos, que incluso, salieron en la prensa británica, durante bastante tiempo, casos sorprendentes, Carmen, incluso, casos, más recientes, casos que estamos recordando, tienes algunos titulares, que no dejan de sorprendernos, que pueden parecer, en un principio, jocosos, pero que nos demuestran, que la esencia de, lo fantasmagórico, a pesar de este mundo de internet, nunca nos ha abandonado, pues sí, noticias de última hora, que además, con las próximas olimpiadas, pues se ha puesto de moda, Pekín, decían los titulares, los fantasmas ocultos, en las calles, del Pekín olímpico, y la verdad, es que en la tradición, hay muchísimos fantasmas, en muchas de las calles, muchas de las iglesias, por ejemplo, en la iglesia de Chaonei, es una de las más conocidas, por los espíritus, que la habitan, por las voces, que se escuchan, por los lamentos, al parecer, en esta iglesia, que hoy está abandonada, un sacerdote inglés, desapareció, no se volvió, a saber de él, entonces fue ocupada, por un alto cargo, del gobierno, de la república de China, y por su familia, en 1949, el político, emigra a Taiwán, y entonces deja allí, abandonada a su familia, la mujer, no puede, hacerse cargo, de los hijos, cada vez está más triste, hasta el punto, que dicen, que se quita la vida, desde entonces, toda la gente, que ha habitado en esa casa, ha tenido que huir de ella, por los lamentos, que se escuchaban, decían, que se aparecía, esa mujer, incluso había fotografías de ella, y los posteriores dueños, la reconocieron, como una aparición, que habían tenido, abandonaron la casa, repito, hoy en día, está ya completamente, deshabitada, pero grupos de investigación, grupos interesados, por las leyendas, por el exoterismo, han ido hasta allí, y han podido captar, según se cuenta, en algunas páginas de internet, incluso, psicofonías, al parecer, los lamentos de esa mujer, nunca se han ido de las paredes. Bueno, podríamos romper un pequeño tabú, pero yo creo que es amable, creo que no es desvelar nada, algunos incluso divulgadores, o personas relacionadas, con el mundo del oculto, o del crimen, han tenido experiencias, en sus propios domicilios, en pleno corazón de Madrid, y, por ejemplo, uno es, nuestro añorado, Fernando Jiménez del Oso, que, os contó a vosotros también, imagino, las experiencias, en un apartamento, en pleno corazón de Madrid, y no muy lejos de donde estamos, claro, era Fernando, y se lo tomaba todo, con mucha calma, pero, la sensación ya de habituarse, que decía que era lo mejor, cuando a alguien le pasa esto, lo mejor era habituarse, pero la sensación de que había, alguien más en la casa, alguien que percutió a objetos, que llegó incluso a, eso me contaba incluso a mí, el también desaparecido, ¿no? el subdirector de la revista Enigmas, cuando la fundamos, Joaquín Gómez Burón, las teclas de una máquina de escribir, pero estoy recordándome ahora, compañeros, de por ejemplo, Margarita Landy, Margarita Landy, durante muchos años, habló de la presencia de un niño, o de algo que no abandonaba una casa, que también era moderna, moderna relativamente, o sea, que no era ningún palacete antiguo, y hay una foto, hay una foto, que yo la he llegado a ver, de Margarita Landy, con su pipa, entrañable, y en el humo de la pipa, se ve perfectamente una cara, que es la cara del típico niño, como de posguerra, repeinado, formado por las volutas de humo, y aquello, Margarita Landy, primero le dio un espanto terrible, pero luego aprendió a convivir un poco con eso, porque, ¿qué podía hacer, ¿no? Pero, divulgadores de primera línea, de los temas fronterizos, vamos a llamarlo así, han tenido experiencias de este tipo. Sí, pero además, al parecer, en la casa de, que habitó Fernando, en ese apartamento, después, continuaron sucediendo cosas. Cierto. Sí, señor. Y hemos conocido, a personas, que habitaron en esa casa, que decían, que seguían ocurriendo, que se oían pasos, que algunos grifos, se abrían, y se cerraban, o sea, que los fenómenos, hoy en día, pueden continuar, es porque no hace mucho, que nos lo comentaron. Doyendo a Tomás, pero hubo cerrazón, y eso que lo publicamos en su día, hace más de una década, en la revista, un bufet de abogados, bastante prestigioso, efectivamente. Y de repente, en el mismo edificio, donde estuvo viviendo, Fernando Gamederoso, que es curioso. Está un piso más abajo, si no recuerdo mal, el bufet de abogados. las señores de la limpieza, pasillos largos, vamos a dar un dato, barrio de Bilbao, podemos llamarlo así, o de Alonso Martínez, en pleno corazón de Madrid, zona histórica, y la mujer de la limpieza, largo pasillo, interminable, amplios cristales, y que ve que en el último despacho, queda alguien. Ella cree que, y nos lo contaba a nosotros, personalmente, ella cree que ya se ha marchado todo el mundo, está recogiendo, y entonces ve que hay una mujer con una niña, una mujer, vestida elegantemente, con una niña. Las ve junto a una galería, de cristales que da un patio interior, están dentro, y están como esperando, y ella piensa, que están esperando, una cita con uno de los abogados, pero se da cuenta, de que ya no queda nadie, tampoco recuerda, haberla visto entrar, pero, piensa de inmediato, que es alguien que ha entrado, y que ha estado mucho tiempo, en algún despacho, y que ella, al llegar ya en el turno, casi de noche, bueno, pues no ha podido coincidir, pero cuando le entra el vidrio a esta mujer, que nos lo recordaba, como si fuera una pesadilla, cuando le entra el vidrio a esta mujer, es cuando se da la vuelta, va girando hacia el cuarto de la limpieza, y entonces, en la imagen, no se atreve a volverse, pero piensa, que esa niña, y esa mujer, van vestidos demasiado antiguo, se mete en el cuarto, donde se guardan las fregonas, las escobas, y nota perfectamente, el sonido de los tacones, altos, de una mujer pisando, que no era moqueta, sino suelo de baldosa, acercándose, y ella, aterrorizada, se cierra, y pasa la noche, en el cuarto, con las fregonas, las escobas, bloqueando la puerta, y durante dos o tres horas, los tacones de una mujer, están haciendo la guardia, pasando delante de ella, desaparecen, allí nadie sabe nada, y varias empleadas de la limpieza, de este bufé de abogados, que publicamos la historia en su día, directamente, piden la carta de despido, porque, no pueden aguantar eso, esta mujer nos lo contaba, nos lo contaban los propios abogados, que han sufrido diferentes, visiones de cosas, pero nunca habían coincidido, uno de los abogados, uno de los días, nota un fuerte, frío, me acuerdo perfectamente, ese mismo pasillo, pasillo central, que da a esa galería, y dice, era pleno verano, pero no había nada abierto, y un frío, gélido helador, otra de las circunstancias clásicas, le atraviesa completamente, y él cree ver una figura, o una luz, algo muy pequeño, como si fuera un niño, en ese despacho final, o en esa galería final, en fin, que estos casos ocurren, traíamos documentos y voces, que nos hablan de personajes concretos, desde Guatemala, Juanje. Efectivamente, de fantasmas ya casi olvidados, pero bueno, que siguen apareciendo, y que la gente lo sigue viendo, el primero de los cortes, si mal no recuerdo, es sobre la Ciguanaba, Ciguanaba, o sea, Ciguanaba, si es una mujer, que se aparece, muy voluptuosa, con un traje sedoso blanco, y que, bueno, pues se va echando agua, y peinándose, con una concha de plata, el problema, como todos los espectros, que hay en la antigua Guatemala, es que si te acercas a ella, o si la sigues, puede que tu alma, corra peligro. La Ciguanaba, es una mujer, que busca las pilas públicas, para bañarse, el, el huacal, con que ella agarra, aquí la conocemos como huacal, con que ella agarra el agua, para echarsele encima, echa unos destellos, con los rayos de la luna, dicen que es de plata, dicen, pero nosotros, al acercarnos, el cuerpo se nos ponía feo, todo erizo, la lengua gruesa, los pies dormidos, era una cosa, y por eso es de que, siempre nos obligaban a nosotros, a cargar alguna cosa de metal, para ponerlo en la lengua, y eso cortaba, el efecto del espanto. Eso cortaba, el efecto del espanto, hay un elemento, que también es, muy curioso, y que, puede estar unido, a las historias de fantasmas, que son las marcas físicas, ocurre, mucha fenomenología diversa, marcas físicas, en la piel, Juanje, arañazos, eso lo vamos a tener en el segundo corte, efectivamente, y es que el problema, de la Ciguanaba, de esta mujer fantasmal, que se aparece, en algunas fuentes, de la ciudad de la antigua, es que, si te dejas embelesar, por su belleza, y la sigues, hasta el bosque, luego la gente, aparece completamente desorientada, algunos dicen que, incluso más que desorientado, sino como un poco oído, y además, con todo el cuerpo, lleno de cortes, hasta tal el punto, que la gente, que le ha sucedido esto, hay que hacerle, un exorcismo. Y usted llegaba, y miraba a la señorita, a lo lejos, vestía tal y como había quedado ella, y usted se iba acercando, y la mujer esta, iba caminando, iba caminando, iba caminando, y usted por un, atraído a saber por qué, la iba siguiendo, y no podía usted dejar, de seguirla, y cuando usted venía a sentir, lo tenía metido, en una finca, de las que había, alrededor de la antigua, y usted aparecía, con la cara toda arañada, esa era la siguanaba, y para volverlo, a usted, a su estado normal, ya cuando los familiares, se daban cuenta de esto, era de ir a buscar, a un sacerdote, que le fuera a rezar, y le echaba agua, a echar agua bendita. Es curioso siempre, el remedio, que tiene que ver con la religión, pero en otras religiones, muy distintas, los fantasmas, aparecen por igual, los kuei, del mundo japonés, con los pies ardiendo, siempre, ¿no? O, una cosa que, que buenos amigos, siempre interesados, en el mundo de la parapsicología, aquí hace unos años, Santiago Vázquez lo comentó, en más de una ocasión, lo de, faltar alguna, parte del cuerpo, ¿no? Que era como algo, que los, grandes investigadores, de la parapsicología, y la metasíquica, hablaban, apariciones, donde faltaba una pierna, faltaba una mano, faltaba la mitad de la cara, incluso, como antes comentaba Juanje, se ve una especie de soldado, pero las piernas van hundidas, en el, en el propio suelo, ¿no? Bueno, mira, decía esto, que les faltaba, alguna parte de su cuerpo, en Guatemala, precisamente, hay, una tradición, que son las casas de espanto, así las, las llaman, en los diferentes libros, que cuentan, fenómenos poltergeist, que se producen, en diferentes viviendas, de la antigua, y dicen, que en la mayoría de ellas, los fantasmas, que se aparecen, les falta alguna parte, del cuerpo, sobre todo, los miembros, que, de los que suelen carecer, son las piernas, o los brazos, o la cabeza, es muy normal, que se encuentren, a personajes, sin cabeza, los descabezados, y todos estos, provocan una serie, de fenómenos, yo los he recogido, de algunos, de los libros, que nos ha traído Juanje, leyendas populares, de aparecidos, y ánimas en pena, en Guatemala, por ejemplo, de Celso Lara Figueroa, y en los que se dice, que suelen provocar, fenómenos poltergeist, y a la vez, una cosa, que a mí me ha estremecido, y es terrible, en esas casas, se suele escuchar, una especie de rezo, como si hubiera gente, rezando el rosario, o alguna oración, seguidamente, repetitivamente, que no se sabe, de dónde viene, el rezo, todo un elemento clásico, unos susurros, que parecen decir, una oración, y no se sabe, de dónde provienen, bueno, yo es que nosotros, en toda esa época, que estaba contando, principios de los años 90, que, bueno, nos interesaba especialmente, la parapsicología, cuando trabajábamos, en Radio Enlace, Radio Alameda, Onda Verde, con el ya mencionado, compañero Fernández, Lorenzo Fernández, recuerdo, que, nos llegaban, un sinfín de casos, en la provincia de Madrid, que era nuestro radio, de acción, bueno, pues uno de los más, estremecedores, era el de un abogado, el de un abogado, también parecido, al ingeniero, que hemos comentado, al principio, pero distinto, porque lo que él escucha, y el apartamento es nuevo, son casos ya muy antiguos, no nos permitían, darle el nombre, tampoco testimonieron, siempre era como, nos ha ocurrido muchas veces, ¿no? Juan que Carmen, alguien que te lo cuenta, bueno, en fin. Y suele pasar, suele pasar, ahora muchas veces, nos encuentran, nos cuentan las historias, pero no quieren. Hace unos pocos días, por ejemplo, en plena feria de recoletos, del libro antiguo, pues, personas del mundo de la aviación, tal, te cuentan cosas, ojalá podáis investigar esto, pero, les cuesta luego mucho, evidentemente, decirlo. Este hombre, claro, con esa imagen, yo tuve alguna pesadilla, porque este hombre estaba, por cuestiones laborales, su familia, residía en Aragón, si no recuerdo mal, y él tenía que trabajar aquí en Madrid, en una empresa importante, de un bufet de abogados, y estaba durmiendo, con la cabecera de la cama, muy próxima a la puerta, una habitación, no muy grande, bastante sencilla, donde no tenía que pasar nada, y recuerda perfectamente, la noche, en la que empieza a escuchar algo, piensa enseguida, en alguna disputa en la calle, mira por la ventana, nada, a la segunda noche, tercera noche, aquello continúa, llega a levantarse, encender las luces, nada, y una de las noches, que se aterroriza, distingue perfectamente, que alguien se agacha, al otro lado de la puerta, sin abrirse ninguna puerta, de la casa, se agacha, al otro lado de la puerta, él nos contaba, que llega a notar como, ese sonido de la ropa, cuando se dobla alguien a agacharse, alguien que lleva por ejemplo, un tocado, y reza a un padre nuestro, alguien le estaba rezando, a un padre nuestro, a través de la puerta, a este hombre, que por supuesto, se le ha despavorido, sobre todo, porque la última noche, que pasó allí, llegó a ver una figura, ya no sabemos, si es el terror, la sugestión, estén en ese ambiente, yo ya no lo sé, pero, nos confesaba, de entrar en la casa, y ver, desde el pasillo, a una figura, que parecía hecha un ovillo, o que parecía estar, acuclillada, junto a la puerta, luego también, uno de los casos, que más me aterra, de fantasmas siempre, uno de los elementos, que se repite mucho, son los resucitados, cuando el fantasma, que aparece, tiene nombre, perdón, tuvo nombre, y apellido, como me pasó, por ejemplo, a mí en Granada, en el caso de la Cruz Roja, el comandante Ballesteros, cuando luego, la gente que se cruza con él, dentro, es más, a una persona, incluso le golpea la espalda, y le pregunta, y luego, a los pocos días, todos aterrados, ven la fotografía, de este hombre, que había trabajado allí, mucho tiempo, o sea, igual que le pasó, a Harry Martindale, que vio realmente, lo que fue, los restos de una legión romana, y esos resucitados, que iban vestidos, de militares, pues por ejemplo, en Granada sucedió, eso en el caso de la Cruz Roja, o el caso terrible, que tú comentabas, donde esta mujer, que aparecía sin lengua, pues también, tuvo nombre, de apellido, ¿no? O sea, son casos que realmente... Oye, y ya mojándonos un poco, aunque podríamos, un día, hacer esta pregunta, todos los componentes del equipo, claro, de ver un espectro, es muy difícil, y parece que además, ocurre a ciertas personas, en ciertos lugares, y por algo, pero, ¿en alguna ocasión, habéis sentido, un miedo atroz, porque estabais casi seguros, de que se iba a aparecer algo? Yo la única vez, o sea, la única vez en mi vida, que he visto un fenómeno poltergeist, creo que lo he contado alguna vez, éramos tres personas, exactamente, fue en la casa de verano, de Federico García Lorca, a la huerta de San Vicente, estábamos en la parte de arriba, dando una vuelta, y cuando bajamos, del piso superior, al inferior, la mecedora, se estaba meciendo, no por un soplo de aire, ni nada parecido, hay que decir también, que la casa, es una casa museo, está todo cerrado herméticamente, porque hay unos cuadros, de Salvador Dalí, y aquello se mecía, como si alguien, se me decía, más vaya imagen, Juan, la mecedora meciéndose, madre mía, yo me quedé, bastante helado, el que se puso histérico, fue el guardia jurado, que además, no se cortó nada, fue para ella, la agarró, y la paró, en seco, yo ahí, sí, me quedé como un poco, es decir, miedo, miedo, claro, miedo, y déjalo, yo que sé, no entendía lo que estaba pasando, jamás en mi vida lo había visto, y jamás en mi vida he visto, nada parecido a eso, ni creo que vuelva a sucederme, pero lo vi, lo vi, y te aseguro, que todavía en mi mente, no tiene ninguna explicación, pero ninguna. Carmen, ¿tú, alguna sensación previa, o de estar a punto, ese miedo concentrado? Sí, miedo, sí, además, ni siquiera había empezado, a estudiar la carrera de periodismo, sí, me había interesado por estos temas, leía algunas cosas, pero en Alicante, en Alicante, una casa, de unos amigos, cuatro pisos, la familia está, algunos en el piso de abajo, donde estaba el salón, madre e hija tumbadas en una cama, en el piso de en medio, arriba del todo, tenían lo que era la terraza, la cocina, y la niña pequeña, que estaba jugando abajo, justo donde se encontraba, su padre y su hermano también, la madre, y una de las hijas, comienzan a oír, como una especie de pelota, votando, empieza a votar, a votar, y se creen que es la niña pequeña, le dicen que pare, incluso a la chillan, que deje ya de jugar a esas horas de la noche, pero no estaba jugando, se dan cuenta que la niña pequeña está abajo, y arriba se oía una pelota votando, era una estancia bastante pequeñita, que había en esa... Pero me cuentas que tú viste eso, escuchaste algo... Sí, sí, vamos, a mí me lo cuentan, y al día siguiente, se trataba de una amiga mía, y acudo a su casa, y en ese momento también se podía escuchar, durante varias noches, varias jornadas, esa pelota votando, como si fuera un niño jugando, un niño corriendo, por esas estancias, por arriba, parecía como un pequeño travieso, que hacía maldades, y lo que sí que pude ver, con mis propios ojos, es que la mañana siguiente, toda esa estancia, que era de azulejos blancos, se encontraba llena de manos pequeñas, completamente negras, que habían dejado sus huellas, por toda, toda esa estancia, manos que se quedaron allí, durante un tiempo, no se podían borrar, incluso intentaron, e intentamos quitarlas, con diferentes, pues, líquidos, para limpieza, y no se podían, hasta que ellas o las desaparecieran, y los fenómenos, se apaciguaron también ellos solos, aunque de vez en cuando, si se escuchaba, algún, alguna risa, de, como si fuera de niño pequeño, y al botar de alguna pelota, pero vamos, la familia empezó a no dar la importancia, y entonces, esos fenómenos, aminoraron. Casos estremecedores, yo recuerdo uno, con un caso muy polémico, que pudimos investigar, sensación personal, hace un par de años, aquí en Milenio 3, con, la gran escandalera, con, es una simple, simple, y seguramente errónea sensación, pero era un, camposanto, un cementerio, en la provincia de Ávila, unas fotos muy polémicas, unas grabaciones, que pudimos allí, registrar, caso muy extraño, porque luego, algunas de las fotos, realmente, eran claramente fraudulentas, pero la familia nos contaba, con fervor, y nosotros les creímos, que allí habían ocurrido, una serie de cosas, y claro, estando allí, en plena noche, nosotros sin saberlo, que podríamos llegar a descubrir, la realidad de ese caso, sí que cuento una sensación, que es muy personal, porque esta noche es para eso, y que no tengo ningún temor, ninguna vergüenza, había un grupo de investigación, estaba el jefe, de programas de la cadena SER, nuestro compañero y amigo, Manuel Revilla, estaba Javier Rodríguez, si no recuerdo mal, técnico, compañero, se grabaron varias cosas, muy raras, que emitimos en su día, pero a lo que voy, y la familia, bueno, que si en este caso, quizá había alguien, que quería gastarles una broma, con el hecho de las fotos, porque luego pudimos descubrir, que esas fotos, desde luego estaban manipuladas, pero, el marco, era ese cementerio, vamos a llamarlo así, bueno, pues hay una sensación, que yo no puedo olvidar, y es, en un momento dado, yo me he separado del grupo, y, por entre las tumbas, algunas de ellas de niños, muchas tumbas de niños, de cierta época además, algunas tumbas, con varios niños a la vez, que ya es curioso, ¿no? Hecho en el que no había reparado la familia, varios niños muertos, por epidemias, porque eran las mismas fechas, y varios niños a la vez, y en ese momento, al final, hay una especie de morgue, o de lugar, donde se almacenan los cuerpos, o una mesa, y yo te lo juro, Juan G. Carmen, que son, no pasó nada, evidentemente, pero, tuve una sensación, terrible, terrible, en uno de los laterales, del Campo Santo, de Pueblo, vamos a llamarlo así, en plena oscuridad, a estas mismas horas, de la mañana ya, yo iba con mi cámara, y tuve la sensación precisa, un miedo, como pocas veces he sentido, que invadía todo mi cuerpo, no estaba muy lejos, el resto del grupo, pero yo no veía ya a nadie, y la sensación, de que de un momento a otro, allí se iba a cruzar algo, y algo que no sé por qué, yo me imaginaba con forma de niño. Bueno, pero esa sensación, en un momento dado, la tuvimos todos, cuando se graba una voz extraña, que además, escuchamos en ese momento, parece que se oye, como un juego de niños, sí, dentro del cementerio, totalmente erróneo, lo que siempre decimos, que no hay que hacer, lo hicimos, estuvimos grabando varios minutos, diferentes minutos, diferentes tomas, si nos recuerdas, y cuando estábamos dentro del cementerio, pusimos esa grabación, para ver si se escuchaba algo, y se escuchó algo, fue entonces, cuando de verdad, nos entró un poco de pánico, a las personas que estábamos allí, decidimos ir al coche, para escucharlo mejor, no fuera a ser, que la naturaleza, nos estuviera jugando, una mala pasada, y cuando estábamos en el coche, íbamos a entrar de nuevo, y ya decidimos, no volver a ingresar, en el campo santo, en el primero de los viajes, ya era un sitio extraño, hacías, además, era un, como en el mes de septiembre, o así, que ya en esa zona de Ávila, hacía frío, no había nadie, absolutamente nadie, nadie sabía, que íbamos a ese campo santo, no se había levantado todavía, ninguna polémica, sobre nada, estábamos cuatro personas, completamente solas, hubo varios viajes, este es otro, otro primero, el primero que hicimos, el primero de todos ellos, y sí que tuvimos pánico, todos, decidimos coger el coche, e irnos de allí, porque no estábamos a gusto, y cómo te quedas cuando, y lo contamos aquí, en Milenio 3, hablamos de sensaciones, puramente, seguro que Juan que nos cuenta, algo más, extraño, yo recuerdo cuando, y creo que lo he contado, en estos micrófonos, también con un campo santo, que lo pasé fatal, y de la sugestión, claro que la sugestión, pero caramba, el miedo que sentimos, es tan real y tan vivo, que fue siguiendo la historia, de los suicidas de Lérida, los niños que se tiraron, a la vida del tren, como imitando a los de Tarrasa, pero bueno, un caso que ya hemos contado, dos niños que aparecen, decapitados no, partidos por la mitad, en la vida del tren, año 78, 2 de octubre, Saureu y Vargas, y yo me quedé encerrado, por accidente, en el museo, en el cementerio de Lérida, que tiene su aquel, ese cementerio, me quedé encerrado, y además el móvil, me lo dejo en el coche, fuera, y yo, como una sirena o algo, y cuando salgo, veo que han cerrado, el cementerio, y estaba buscando, las lápidas, con las fotos, de las caras, de ambos niños, te puedo asegurar Juan que, cuando me estaba sentando, en una lápida, ya de noche, sabiendo que iba a pasar la noche, ahí, había momentos, en que no quería dejar, a la imaginación, ese pequeño golpe más, porque es que yo veía, la cara de los dos niños, avanzando, por la sugestión, tú lo sabes, por cuatro o cinco días, seguidos, metido en ese tema, rescatando ese tema del olvido, pasa, esos son los fantasmas de la mente, que es la otra parte, de este programa, pero que están ahí, que pueden ser, tan terroríficos o más, que los fantasmas, de los muertos, si es que existen, y que salen, cuando uno menos lo espera, hombre, yo si quieres, te iba a contar un caso, que vivo con Cuarto Milenio, así de sugestión colectiva, pero eso que he dicho, de los fantasmas de la mente, me parece muy interesante, vio el mayor fantasma, que he tenido en mi mente, con diferencia, y de obsesionarme, con un caso, con el caso de los Villares, lo sabéis, año 96, en Jaén, donde Dionisio Ávila, un señor, bueno, pues dice que hubo un objeto, semisférico metálico, del cual sale una pequeña piedrecita, con una serie de grabados, a mí las fotografías, de esa, de esa piedrecita, me las da Juan José Benítez, con todo tipo de lujo, de detalles, de los grabados que hay ahí, hacemos una entrevista, a un señor, Rashid Rahad Med, que nos dice, que es una inscripción bereber, con lo cual puede traducirse, entonces claro, yo durante dos semanas, estuve con una señora, que se llamaba, Ekran Adu, de la Universidad Euroárabe, mintiéndole, diciéndole que era una inscripción, de una piedra, que había aparecido en Jaén, porque ahora yo, lo que estaba trabajando, en el fondo, era en traducir un mensaje, de otro planeta, pero yo cuando llegaba a casa, me ponía las fotos delante, de la piedra, hasta ahí recuerdo, el número de diccionarios, de raíces de bereber, en milu taifi, porque aprendí a traducirse, en el antiguo, otro libro, que me trajo Juan José Benítez, el único que hay, el único diccionario, que existe de Tamashek, del Idema Tuarek, que me lo leí entero, para corroborar los signos, me leí el diccionario entero, y yo dije, Dios mío, ¿estoy investigando, o me estoy volviendo loco? ¿Por qué? ¿Por qué me van a mandar a mí, un mensaje de otro planeta, en el resto de la humanidad? ¿O por qué me tiene que tocar a mí, precisamente esto? Y es una sensación de, de decir, voy por el... De pérdida de conexión, con la realidad. Voy por un filo de la navaja, en el que pienso que me, que no me debo de meter. Y bueno, hace unos días... Hay muchas personas que se meten, Hay muchas personas que, después de viajar entre la realidad y tu propia mente, les juegan mal las pasadas de la mente, y ha habido investigadores que han acabado muy mal, creyéndose sus propios fantasmas, viendo sus propias apariciones, en las habitaciones. Pero que da miedo, yo tengo algún buen amigo, no voy a decir su nombre, que a mí me dejó un poco estremecido, porque me contaba, y un gran experto, en que a los pies de su cama había un niño, un niño aguardándole, un niño que se giraba hacia él sonriente. Claro, dices, oye, puede ser verdad. Bueno, hablabas de niño también, si no recuerdas mal, nos contaron que en Jaén, en la zona de los archivos de la catedral, casi nada la zona, también se aparece un pequeño, y además la persona que nos lo contaba decía, es que yo lo he visto, es que a mí me salía entre los archivos y estaba jugando conmigo, yo verdaderamente creía que un niño se había colado en esos archivos, y era imposible, y la persona que nos lo contaba era un religioso, un religioso que trabajó allí durante algún tiempo, con lo cual me da todavía más credibilidad por ese voto de no mentir, que no puede mentir, y nos decía que sí, que le había pasado en diversas ocasiones, que ya al final, pues no hacía caso, pero que se oían sus risas, y cómo iba corriendo entre los archivos, siempre que hemos querido ir a grabar a la catedral de Jaén, nunca nos lo han permitido. De todas formas, hacemos el llamamiento, y luego pasan cosas que tienen que ver con lo fantasmagórico o no, hace apenas una semana, conocemos a una persona de forma totalmente casual, que había estado muchos años, ojalá podamos hablar con ella, fíjate qué época, Juanje, del año 69 al 80 más o menos, en el archipiélago canario, en el mundo de la aviación, claro, me decía que habían visto de todo, de todo, que muchos nunca lo contarán, pero que incluso objetos objetos o aparatos hasta con cúpula a unos 60 o 70 metros del ala, cosas increíbles, y esta mujer nos lo contaba con una gran emoción, y en un momento además, menciona cierto punto del sur de Lanzarote, como un lugar un poco estremecedor, un poco extraño, y da la casualidad que es el, de todo el archipiélago canario, el punto concreto, el carácter concreto, donde nosotros tuvimos una experiencia también de ese miedo que de repente te lleva, y un miedo que de repente te ciega un poco, y nosotros que ya estamos un poco curtidos, ¿no?, de espanto, pero es un miedo que te bloquea y que aparece, y que si encima no sabes nada de este tema, tiene que ser más difícil de llevar, ¿no?, tiene que ser más complicado, en las investigaciones, bueno, decíamos antes que Juanje, por ejemplo, pues ha podido ser picado por un animal ponzoñoso, que además podía haberle matado perfectamente, son miedos físicos, pero cuando ese otro miedo entra, por ejemplo, ese miedo de la mecedora girando sobre sí misma, es otra cosa. Sí, te iba a decir, para mí, cuando hablabas de la oscuridad y tal, el mayor momento de miedo que yo he tenido en mi vida, irracional, aunque también un poco humano, yo estuve una vez en Yucatán, estaba con Alberto Rivera, que es un escritor mexicano el que ha investigado mejor Chichen Itza y tal y todo esto, y hablé con él, bueno, hablé con él de mil historias, ¿no? Y en aquel almuerzo que tuve en medio de un rancho, en medio de la selva, pues había un periodista que me comentaba y no le han hablado de los alushes, los alushes y tal, me dijo, no, pues es que los chamanes mayas auténticos saben crear, es como una especie de golem, le contamos a la gente si quiere lo que es el golem, crean con barro y algunas hierbas de la selva y algunas semillas un ente que tiene la capacidad de moverse y asustar y los dejan en determinados lugares para que la gente no vaya y les asuste y es cierto, cuando fui a la MNA, cuando fui a firmar el arco de la MNA, pues resulta que me decían que la gente que trabajaba allí todas las mañanas hacía ceremoniales y rituales para que los alushes no les molestaran durante el día porque los alushes pueden perseguirte hasta tu casa por tocar territorio sagrado. Fue una historia que escuché allí y que me impactó porque además este periodista me dijo que había visto uno una vez y no le di más importancia hasta que años más tarde buscando aquella locura que era el oro del Takar Kuna en el Darién pues estaba una noche en la tienda de campaña y bueno, pues me tocó levantarme a hacer mis necesidades obviamente en la selva y te aseguro yo iba a una linterna muy pequeñita aquí puesta en la cabeza y cuando andé como 30 metros y te envuelve ese ruido increíble que tiene en la selva de noche que oyes mil tipos de bichos y no sabes ninguno cuál es. Luego me di cuenta de que encima voy descalzo ¿sabes? Por si piso cualquier cosa pero vi una oscuridad como nunca había sentido y me acordé de repente cuando estaba en aquella oscuridad no me acordé de si me picaba una serpiente no, no, no me acordé de los alushes dije si me cruza ahora mismo algo por delante sobre natural me muero aquí del miedo. Es lo mismo que lo que te comentaba del niño del cementerio esa misma sensación vamos con otro documento simplemente para que lo escuchéis para que lo paladeéis porque también en Guatemala en ese otro lado del mundo para comprender que todo es global se habla de procesiones de ánimas Juanje vamos a escucharlo dos señoras dos señoras salieron a la ventana a ver la procesión y se acercó uno de los que iban acompañando el cortejo procesional y le dijo hágame un favor guárdenme este sirio y mañana vengo por él y las señoras le guardaron el sirio dieron las ocho dieron las nueve dieron las diez de la mañana y el señor no llegó por esto ellas con la curiosidad fueron a abrir la gaveta y no era tal sirio era el fémur de un humano el que tenía que desapareció bien la gaveta o sea que el asunto de la procesión de los muertos que se cruza con nosotros es internacional y global y te has encontrado casos que podríamos pensar comentar el pecado de que se lo ocurren por ejemplo en Galicia en Zamora en Salamanca pero no aquí en la antigua además tiene una particularidad o sea a los muertos hay que dejarlos tranquilos no se puede molestar a la procesión de ánimas por eso esta señora cuando coge la vela luego el día siguiente es un hueso como una amenaza de que su muerte puede estar próxima pero lo más increíble de esta leyenda de esta leyenda no porque una de las personas que trabajaba con el cronista de la ciudad me dijo que a su madre le pasó de verdad y tiene nombre y apellido ya podrá ver la gente en Cuarto Milenio en el programa de televisión la historia que me cuenta este señor además bueno pues si tú eres capaz de seguir la procesión de ánimas y entras en el cementerio el ataúd que va si te acerca lo que va es tu propio cuerpo y es aterrador aterrador ¿por qué el mito la verdad surge de esa forma? ¿por qué impregna el mundo? incluso culturas que no han tenido conexiones hasta hace tiempos relativamente cercanos en lo que es la historia del planeta tierra ¿no? ¿por qué? ¿por qué pasa esto? bueno esta noche se ha producido aquí un... yo creo que impregnados ¿no? por la aureola musical que nos ha metido de principio a fin el amigo Jerez Martínez se ha generado algo distinto ¿no? algunas músicas que mucha gente estará preguntando por ellas hay que decirlo porque mucha gente sabéis que sigue las músicas de Milenio 3 con gran devoción y que se las intercambian el exorcista al comienzo muy difícil de encontrar gracias Guillermo León y por ejemplo el exorcismo de Emily Rose algunas sola de las que está utilizando aquí el alquimista Geray que saca una mete otra y nos genera una especie de sensación ideal ¿para que ocurra qué? pues para que ocurra que de repente sin venir a cuento o viniendo muy a cuento hayamos contado historias que seguro que si luego las escuchamos Juan G. Carmen y yo decimos bueno bueno en fin depende como nos pillen diremos que le hemos dicho pero lo hemos contado gracias también a esa hipnosis de la música y Carmen te estaba recordando una historia son historias como lo había contado Juan G. valientemente porque él lo vio o la sensación que yo he contado dentro de una cueva grabando lo que parecían cascos de caballos invisibles Juan G. viendo una mecedora bueno pues es la realidad no hay que tener ningún temor tú contabas otra cosa estremecedora y que bueno me ha dejado muy sorprendido sí porque además es en un pequeño pueblecito de Ávila donde yo tenía familia desde pequeña siempre iba a veranear allí y la casa que tenían estos familiares pues tenía dos entradas una que era como la cochera por donde entraban los vehículos tienes que pasar pues como un pasadizo así que a ambos lados hay en uno un pajar y en otro pues otra vivienda pero que también es la zona de los corrales y del pajar y es como un callejón que llamaban el callejón de las brujas nunca he sabido por qué nunca he sabido en qué se basa esa tradición y ese nombre pero lo cierto es que tendría yo 14-15 años eran las fiestas del pueblo y como solemos hacer siempre pues entrábamos por el sitio que nos quedaba más cerca en vez de entrar por la puerta principal y dar toda la vuelta porque estaba en la plaza pues para atajar entrábamos tanto mi hermano como yo por el callejón el callejón de las brujas y entonces estaba yo caminando yo sola por ese callejón en ese pueblo nos conocíamos todos con lo cual no había ningún peligro de que pasara nada estaba entrando por ese callejón me disponía a abrir la puerta cuando escuché una voz como de una persona anciana en el pajar de la izquierda no hay nadie pertenecen a a mi familia y no hay nadie y en el de la derecha lo que había era un matrimonio joven con niños no había ninguna persona anciana allí lo que yo escucho es la voz de una anciana que me dice te estoy mirando pero y podría ser alguien oculto en la noche en mitad de te aseguro que no y conozco bien perfectamente esas construcciones a mi me dio tantísimo miedo que salí corriendo no me paré ni a abrir la puerta salí corriendo por el callejón para entrar por la puerta principal porque de verdad que fue una voz que meló la sangre es más desde entonces yo no he vuelto a entrar sola de noche por ese callejón es decir historias que nos han pasado a todos y que te marcan y que además las recuerdas con perfecta nitidez yo no sé si a Carlos Largo Carlos buenas noches buenas noches si querés te ha pasado algo parecido alguna sensación de terror que tenga que ver con los sobrenaturales pero que no igual tienes suerte y no pero todos los que estamos aquí si hemos tenido ese toque de lo extraño o no yo de momento no me ha tocado nada de estos temas porque llevas poco en milenio debe ser dentro de un par de años nos lo cuentas lo que si nos trae don Carlos es alguna información a bola pluma para comentar de forma rápida Carlos porque hemos hablado de un sinfín de historias yo no sé cuántas historias Juan que hemos contado esta noche hacía tiempo ya que había que hacer una tertulia de este tipo pero cuidado la palabra fantasma que como decíamos al inicio del programa parece como muy denigrada como que hasta nosotros mismos la desterramos un poco en fin no nos gusta mucho pues sigue presente en las noticias en la actualidad en los teletipos si en la actualidad de hecho hace muy poquitos días Carmen nos traía la historia que bueno vamos a recordarla un poquito del hospital de Santa Cruz en Chile parece ser que varios pacientes del hospital incluso también empleados del propio centro decían que veían la figura de un sacerdote y de una niña pequeña que paseaba por esos pasillos de un edificio que actualmente está en obras y que bueno pues parece ser que justamente en la zona donde antiguamente estaba el depósito de cadáveres era donde se aparecían tanto la niña como el sacerdote lo curioso de la historia es que juntos iban juntos por distintos pasillos pero los pacientes y los empleados los veían siempre a las mismas horas del día y concretamente los martes hablamos concretamente Carmen habló con José Pinto del diario La Cuarta de Chile y vamos a escuchar si te parece lo que nos contaba perfecto son alrededor de 8 a 10 pacientes que están en esta unidad de cuidado intensivo y donde ha sido visto el sacerdote pero todo esto son de tranquilidad son de paz se ha buscado de la factibilidad de que esto nosotros hemos seguido tratando de indagar algunos antecedentes dentro del hospital pero por supuesto nadie se ha negado producto de que obviamente esto ha sido más o menos en secreto todo lo que está ocurriendo pero hoy en día te reitero la construcción de este nuevo céntrico hospital en Santa Cruz que lleva prácticamente alrededor de 6 meses y se prevé de que dentro de 6 a 8 meses más esté ya prácticamente totalmente construido y así evitar un poco estas situaciones que han acontecido estos fenómenos paranormales que han ocurrido en el interior de este hospital colchagüino en la provincia de Colchagua aproximadamente a unos 80 a 100 kilómetros de la región donde hoy nos encontramos o sea los periodistas dando por hecho aquellos 8 o 9 testimonios que ven ese sacerdote y esa niña si incluso varios pacientes según nos contaba también José Pinto tras ver la figura de ese sacerdote les daba la bendición y a los pocos días morían caramba lo contábamos hace un tiempo pero claro volver a escucharlo y en esta noche te deja más noticias Carlos si también bueno vamos a recuperar una noticia que salió en el año 2004 pero que es muy curiosa también en esta tierra en Chile parece ser que en una casona en la región de Quinta Normal hay una casa que es de propiedad actualmente municipal en la cual varios vecinos de la zona decían que se presenciaban varios fenómenos extraños tanto siluetas cortes de luz e incluso cuentan que en una de las esquinas de la casa había un agar en la que siempre los coches se chocaban allí en esa esquina frente a esa gárgola los fenómenos dicen que se llevan produciendo desde hace 100 años y bueno las teorías que se cuentan en este sentido es que allí vivía una familia donde el marido abusaba y maltrataba a su mujer e incluso generaciones después que una madre se volvió loca y asesinó allí a su hija y la enterró en el patio como decimos actualmente la propiedad es municipal pero bueno la casa fue pasando de familia en familia dos ejemplos en este caso de chile que nos demuestran que las historias de fantasmas llegan a la prensa se habla de ellas están presentes sorprendente cuando menos historias que desde luego las coge Edgar Allan Poe y las escribe la madre matando la hija enterándola ahí más cosas carlos pues si te parece y que ya también para ir terminando comentaba Carmen también anteriormente que Pekín en China bueno pues había habido distintas historias también relacionadas con fantasmas curiosamente el año pasado en el 2007 Pekín prohibía la venta de varias revistas que contenían la palabra fantasma en sus titulares así pues revistas como Cuaderno de Muerte Historias del Horror pues fueron retiradas se piensa que allí concretamente en Pekín las autoridades policiales piensan que podrían afectar a la salud física y psíquica de los jóvenes concretamente y bueno este pasado mes de febrero del 2008 esta prohibición también se extendió incluso a las películas de terror se prohibió tanto la venta como el rodaje de películas que tanto éxito le han tenido en los últimos dos años pues estupenda crónica Carlos porque nos da la sensación de que el temor nunca mejor dicho en ciertos lugares a los fantasmas ahí que era la tierra de los Quay y las tierras de los Banshee que aparecían quemándose mujeres a veces de cara famélica y blanca pelo moreno y quemándose todo el cine oriental de esta tradición antigua cogió esos elementos tan arquetípicos del cine moderno de terror japonés que tanto ha dado que hablar ¿por qué da tanto miedo el terror japonés? bueno en fin no hablamos de China pero en fin un mundo más o menos parecido ¿por qué da tanto miedo? pues da miedo porque es real y porque esos directores y muchos de los actores que creen en lo que están contando y eso le da un aspecto completamente distinto hay muchas tradiciones tanto en China como en Japón en las que se basan esas películas por ejemplo con el agua yo recuerdo que hicimos un programa donde hablábamos de esas tradiciones de esos fantasmas chinos y japoneses en los que por ejemplo no podían pasar las personas por algunos túneles en los que caía agua porque se oían las voces de sus seres muertos desde entonces por China si veían no pasaba nadie por debajo de esos túneles porque siguen creyendo fervientemente en que esas tradiciones siguen vivas en que esos espíritus siguen manteniéndose allí bueno también hay que decir que es una barbaridad que el gobierno chino prohíba el cine de terror yo antes prohibía la prensa del corazón y la telebasura pero el cine de terror no hay que prohibir ninguna cosa claro que sí hemos empezado gracias compañeros ha sido una noche muy especial hemos empezado con una visión a los pies de la cama y he recordado no sé por qué otro de esos casos antiguos bueno dicen verdad no cada uno y sobre todo quienes los viven desde luego es una verdad que puede marcar una vida uno era también una especie de risas o de rezos en la parte del otro lado de la puerta de la entrada y nos contaba esta persona que mirando por la mirilla lo que se encontró fue un niño sonriente que de inmediato desaparecía sin ni siquiera bajar las escaleras o sea la cara de ese niño sonriente le estaba mirando a él por la mirilla una escena que yo tampoco puedo olvidar me la contaron hace más o casi 20 años y todavía no la puedo olvidar yo espero que esta noche todos los amigos no olviden la cantidad de historias que hemos desgranado aquí que son parte de nuestro acervo cultural y que muchas veces seguramente esconden el gran secreto de la historia de la vida y de la muerte que paséis una feliz semana nosotros regresamos mañana mismo con sorpresas con muchas sorpresas hay que decirlo y especialmente gracias Geray Martínez un fuerte abrazo a toda la nave del misterio